Sigue la erupción de La Palma y ahí vemos esa colada, una de las que sigue en activa, cómo va avanzando esa masa oscura, acercándose de nuevo a construcciones. 81 días desde que comenzó esa erupción, 81 días de aporte de lava. La emisión del volcán hoy es, sobre todo, de gases, menos ceniza, pero la lava sigue afectando a nuevas edificaciones y sumando lentamente hectáreas, hectáreas cubiertas por la lava que sale del volcán, como vemos en estas imágenes. Hay otros factores que han disminuido, como decíamos, la emisión de ceniza y también la sismicidad. Esa menor ceniza ha permitido reactivar la actividad en lugares como el aeropuerto. Sin embargo, hace unos minutos los técnicos que vigilan la evolución del volcán han advertido de un empeoramiento de nuevo de la calidad del aire. Es posible que se esté produciendo un cambio de tendencia. Vamos dando más datos. Mientras vemos esas imágenes de la lava avanzando, cubriendo terreno en la isla, han descendido también, como viene siendo una tónica de los últimos días, los terremotos. Lo que sí ha cambiado es que hay menos ceniza, más gases. Aún así, el aeropuerto vuelve a funcionar. Enseguida nos vamos a ir en directo para ver si ha afectado la situación hoy también a los vuelos. Y vamos a pasar también por el mirador de Tajulla, desde donde se ve eso que estamos viendo nosotros en imágenes, la cumbre del volcán. Así era, Anzola, ¿cómo está evolucionando hoy esa erupción? El volcán hoy no está emitiendo ceniza, al contrario que ayer no está explosivo, no le estamos escuchando rugir, pero sigue emitiendo lava. Lava que la mayor parte transcurre por tubos lávicos, por esa colada que está al centro de la emergencia. También está emitiendo grandes cantidades de gases y de vapor de agua. La calidad del aire ha empeorado considerablemente en los municipios del Valle de Aridane, también en Tijarafe y Punta Gorda. Por eso desde el Pevolca recomiendan reducir la actividad al aire libre o realizarlas en el interior o posponerlas hasta que mejoren esos valores. En cuanto a la sismicidad, continúa baja, se han registrado una treintena de seísmos desde la pasada medianoche, aunque los niveles de dióxido de azufre continúan siendo altos aquí en el volcán. Total normalidad aquí en el aeropuerto de La Palma. En este día de vuelta del puente hay vuelos programados a cada hora a Gran Canaria o Tenerife. Desde ahí se hacen las conexiones con la península. Y va a haber vuelos aquí en este aeropuerto hasta las seis de la tarde porque Vinter Canaria decide no volar durante toda esta erupción cuando sea de noche por culpa de las cenizas. Eso ocurrió ayer. Hubo problemas en este aeropuerto por la columna de cenizas. Por eso esa compañía decidió cancelar todos sus vuelos. Las personas tuvieron que recurrir al barco. Iban llenos, igual que van hoy en esta vuelta del puente. Recuerden, esta isla ha tenido un 85% de ocupación durante estos días. 75.000 personas han llegado hasta La Palma para ver el volcán o para trabajar como voluntarios. Prisas en el aeropuerto de La Palma para acoger el próximo vuelo. Ayer la ceniza del volcán impedía las salidas y entradas. Hoy se ha reanudado la actividad con total normalidad. No, de voluntaria vine. Por el puente, pero de voluntaria. Vuelvo ya porque no puedo quedarme más. Habían varias opciones, pero no lo dudamos. La opción era venir a La Palma, apoyar a La Palma. Venimos de Tenerife, mi esposo y yo. Vinimos a pasar el puente, a mirar, a admirar, a contemplar al volcán. En Santa Cruz de La Palma hoy solo se ve ir y venir maletas. La ocupación ha rozado el 80% según la Asociación Hotelera y Extrotelera Azotel. Vivimos en Tenerife, hemos venido a barrer ceniza. Pero no todos vienen, los hay, que necesitan un respiro de la actividad volcánica. Me fui a Las Palmas de Gran Canaria. No me voy a ir unos días y porque mis hijas están allá, por el volcán. Estamos un poco cansados de la arena, del seísmo, de todo. Un volcán que hace casi obligatoria la última parada desde el Mirador de Tajuya. La experiencia volcánica ha sido una de las opciones elegidas para disfrutar de este puente de la Constitución.